Desde que se conoció el acuerdo firmado entre el Partido Socialista y Junts y posteriormente, una vez ya conocido el texto de la proposición de ley de amnistía, han sido innumerables los informes, los comunicados, los artículos que se alzan rechazándola, voces jurídicamente cualificadas que alertan de un verdadero ataque al Estado de Derecho, un ataque a la separación de poderes, a la independencia judicial y la igualdad de todos los españoles. El Partido Socialista ha presentado en solitario una proposición de ley que no un proyecto de ley para regular una medida absolutamente excepcional como es la amnistía, con un único objetivo, no solicitar informes. ¿Por qué? Porque saben de sobra que esta proposición de ley es jurídicamente, políticamente y moralmente inaceptable.